Iniciamos el segundo tema, el de Sintaxis XLS Form para la creación de formularios ODK. Después de una primera semana en la que nos hemos ido familiarizando con el sistema de generación de cuestionarios y la interacción con FormHub para subirlos y bajarlos, vamos a empezar a ver cómo podemos construir cuestionarios con preguntas un poco más complejas. Vamos a empezar con un primer repaso muy rápido de lo que ya vimos en la primera sesión de cómo construir los formularios XLS Form. Para utilizar ODK Collect con FormHub deberemos crear un archivo Excel que contenga las preguntas, los formatos de las respuestas y las condiciones de validación de datos que permitirán realizar las encuestas con un teléfono móvil. Los pasos a seguir son, primero, crear el fichero XLS Excel utilizando el XLS Form para generar la encuesta, subir el archivo a FormHub, descargar el formulario en el teléfono móvil y empezar a recoger los datos. Para construir el formulario necesitamos crear un fichero Excel con un nombre, por ejemplo, encuestahogares.xls. Atención porque debe salvarse en formato .xls. En segundo lugar, renombraremos la primera hoja del libro de Excel como Survey, será la hoja que contenga las preguntas. Y en tercer lugar, daremos nombre a las tres primeras columnas como Type, Name y Label. Vemos el ejemplo, empezamos con la hoja de Excel vacía, le damos un nombre, encuesta hogares, y renombramos, le damos nombre a la primera hoja como Survey. A continuación, damos los nombres a las tres primeras columnas, Type, Name y Label. El formato no es importante, nos permitirá a nosotros identificar cuál es esta fila con los títulos de las columnas. Lo que sí es importante es que sean estas tres y que estén en este orden. La columna Label va a contener el texto que se va a leer en el teléfono móvil, va a contener la pregunta que vamos a leer. La columna Type describe el tipo de respuesta que se espera a la pregunta, si es de tipo texto, si es un número, si es una foto. Finalmente, la columna Name es una columna que nos va a asignar a cada una de las preguntas y por lo tanto cada una de las respuestas una referencia para después cuando nosotros nos lo bajemos en el fichero Excel. La columna Name asigna a la pregunta de la encuesta un único nombre de variable que servirá como referencia. El nombre tiene que ser único, tiene que empezar con una letra y solo puede contener letras, números y los símbolos, guión alto y guión bajo. Algunas advertencias que nos pueden llevar a cometer errores. Primera, asegurarnos que el archivo se ha grabado en formato .xls y no contiene ni espacios ni otros caracteres especiales, aunque sí que se admiten los símbolos guión alto y guión bajo. Segundo, deberemos asegurarnos que las cabeceras de las columnas están en letras minúsculas y correctamente escritas. Type, Name y Label. Tercero, nos deberemos asegurar que el nombre de la hoja está correctamente escrito, con minúsculas y con todas las letras. Y finalmente, nos tendremos que asegurar que el nombre, el Name, de cada una de las preguntas es único, no está repetido y no contiene espacios ni otros caracteres especiales, aunque, de nuevo, los símbolos guión alto y guión bajo sí están permitidos. Vamos, pues, a construir el formulario. Algunos de los tipos de datos para las respuestas, Text, Integer, Geopoint, ya los conocemos. Vamos a repasarlos. Una pregunta tendrá respuesta tipo Text cuando sea de tipo texto, por ejemplo, un nombre, un apellido, la ciudad, el pueblo. Usaremos Integer cuando la respuesta a la pregunta sea de tipo numérico entero, por ejemplo, la edad expresada en años o el año de nacimiento. Geopoint lo utilizaremos cuando la respuesta a la pregunta sea una localización por GPS, por ejemplo, la localización de la casa, donde se va a realizar la encuesta. Pero podemos utilizar preguntas con muchos otros tipos posibles de respuestas, hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, Decimal, cuando la respuesta es un número decimal, por ejemplo, la producción de papa en toneladas, 30.2. Image, cuando la respuesta a la pregunta sea una imagen, por ejemplo, la foto de la casa. Audio, cuando la respuesta a la pregunta sea una grabación de audio, por ejemplo, se graba la entrevista o la respuesta a una determinada pregunta. Video, cuando la respuesta a la pregunta sea un video. Date, cuando la respuesta a la pregunta sea una fecha, por ejemplo, la fecha de nacimiento del entrevistado o la fecha en la que estamos realizando la encuesta. Todavía hay más posibilidades y seguiremos viendo más en las próximas semanas. Note, cuando queremos que aparezca un texto en la pantalla que no espera respuesta. Es una nota, es un aviso, es algo que el entrevistador puede leer, pero que no implica una respuesta por parte del entrevistado. Por ejemplo, queremos que aparezca una nota que nos diga que debemos haber estudiado el expediente del hogar a entrevistar antes de empezar a realizar la encuesta. Acknowledge es parecido, pero la utilizaremos cuando queremos indicar que se ha completado una determinada acción y sí que implica que entremos un chequeo de que esta acción ha sido realizada. Por ejemplo, queremos que aparezca una nota que nos diga que hemos solicitado y obtenido consentimiento informado de parte del entrevistado. Vamos a utilizar ahora estos tipos de respuestas para construir el formulario. Tenemos, por ejemplo, este que vemos en la pantalla. Tiene una nota al principio, tiene una serie de preguntas y tiene un advertimiento al final. Vamos a ver cómo lo construiríamos. Entraremos en la hoja Survey de nuestra encuesta. Algo parecido a esto que tenemos aquí. Bajo type, name y label, los tipos de respuestas, el nombre de la variable que nos identificará la respuesta y el texto de la pregunta. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Para cada una de las preguntas tendremos bajo label el texto que aparecerá en la pantalla del dispositivo móvil, en este caso nombre del entrevistador. Bajo type, qué tipo de respuesta esperamos, una respuesta tipo texto en este caso. Y finalmente bajo name tendremos el nombre de la variable que después nos identificará la respuesta en la hoja Excel. Como vemos, para cada una de las distintas preguntas deberemos especificar el tipo de respuesta a obtener. Para cada una de las preguntas deberemos identificar con un identificador, una variable que después nos permitirá identificar esta pregunta. Fíjense que todas tienen solo letras y guiones y que siempre empieza con una letra minúscula. Y finalmente el label, el texto que aparecerá realmente en la pregunta, en el dispositivo móvil y aquí podemos poner lo que queramos con los tipos de caracteres que necesitemos. Vamos a detallar un poco más todos los tipos de respuestas posibles. En este ejemplo tenemos dos preguntas de tipo texto, el nombre del entrevistador y el nombre y apellidos del entrevistado, que obviamente son de tipo texto. De tipo integer también tenemos dos, el número de la vivienda y la edad del entrevistado en años. Son números y son enteros. Geopoint ya lo vimos en la primera actividad y tenemos la captura GPS, de la localización GPS de la vivienda. De tipo imagen podemos tener la foto de la casa donde vive la familia. De tipo fecha podemos tener la fecha de nacimiento del entrevistado. Y finalmente tenemos una nota al principio que nos advierte que debemos haber leído con anterioridad el expediente del hogar a entrevistar. Y finalmente al final de esta etapa debemos haber solicitado el consentimiento informado a nuestro entrevistado y lo debemos haber conseguido. Ahora tienen como actividad entrar este formulario, subirlo a formhub. Pero si tiene algún problema a la hora de subir a formhub porque le da un error, no se preocupe, siga adelante con el vídeo que le vamos a comentar que puede haber pasado. Cuando haya subido el formulario, descárguelo en el dispositivo móvil y con ODK Recolecte unos cuantos puntos, por ejemplo 5 y suba los resultados a formhub, entre y baje el formulario Excel con los resultados y compruebe que realmente ha obtenido lo que esperaba obtener. Como hemos dicho hace un momento, es posible que al entrar los datos y subirlos al formhub haya usted cometido algún tipo de error. Se ha olvidado una letra, ha escrito mal alguna cosa, ha introducido una mayúscula en el nombre de la variable, etc. Al subir el formulario a formhub nos va a dar un error que veremos a la parte de arriba de la página web. Después de haber dado a publish habremos obtenido este error. Por lo tanto, normalmente tendremos que entrar en un proceso de debugging que consiste en subir el formulario, que nos dé errores, detectar los errores, corregirlos, volver a subir el formulario y así hasta que no nos dé ningún tipo de error. Hay que advertir, pero que formhub solo muestra el primer error que encuentra. Si tuviéramos más de uno no los detectaría, solo nos daría el primero. Así que es conveniente redactar el formulario en partes cortas, cada 4, 5 o 6 preguntas, subirlo a formhub, debuggear, ver que no hay ningún tipo de error. Si hay algún error, corregirlo, volver a subir hasta que no tengamos ningún tipo de error y continuar. De esta manera, nos aseguramos que los errores serán pocos y que están muy bien localizados en la parte nueva que acabamos de entrar. Si el formulario es muy largo, detectar errores puede ser una tarea ardua, difícil, complicada y que nos lleve mucho tiempo. Si al realizar la actividad 1 ha tenido algún mensaje de error, ahora ya sabe lo que puede pasar y es el momento de corregirlo y continuar con el proceso. A partir de nuestro formulario básico que ya hemos preparado hasta este momento, podemos añadirle algunas funcionalidades más. La primera que vamos a ver es la posibilidad de entrar el formulario en distintas lenguas. Es muy fácil añadir más lenguas a nuestro formulario. No tendremos que hacer nada más que añadir una nueva columna para cada una de las nuevas lenguas que queramos utilizar y asegurarnos que etiquetamos en cada una de las lenguas de manera correspondiente. Por ejemplo, label dos puntos dos puntos si lo realizamos en español y label dos puntos dos puntos inglés si la segunda lengua es en inglés. Si queremos realizar un formulario en dos lenguas deberemos tener dos columnas label con dos puntos dos puntos español dos puntos dos puntos la segunda lengua que queramos utilizar. La primera parte, type y name, es exactamente la misma y la nueva lengua nos implica el tener que entrar solamente las preguntas traducidas a la segunda lengua que queremos tener. De esta manera, la misma encuesta puede utilizarse en distintos países o en distintas comunidades con lenguas distintas. Segunda cosa que puede ser interesante, los hints, los consejos, las notas. Cuando formulamos preguntas en el cuestionario puede ser útil que el entrevistador tenga algún tipo de indicación, algún tipo de consejo. Esto se podría realizar mediante el tipo notas que ya conocemos, pero esto necesitaría una pantalla extra. Si queremos que esta nota nos aparezca en la misma pantalla donde se formula la pregunta y se tiene que introducir la respuesta, necesitaremos crear una nueva columna hints donde pondremos estos comentarios que aparecerán en cursiva en la pantalla del encuestador. En este caso, en la fila 5, en la pregunta A.1.2, capture la localización GPS de la vivienda, nos aparecerá también una nota en cursiva en itálica que nos dirá que nos debemos asegurar que la precisión es inferior a 25 metros, por ejemplo. O en la pregunta A.1.6, en la que debemos entrar la edad del entrevistado, nos aparecerá una nota que nos dirá que si el entrevistado desconoce su edad, entremos 999. Tercera funcionalidad, los metadatos. Los metadatos son datos sobre las encuestas, no sobre los entrevistados, sino sobre las encuestas en sí, sobre la entrevista en sí. Nos puede interesar el tiempo que duró la entrevista, nos puede interesar el momento en la hora en la que empezó, en la que acabó. Nos puede interesar saber con qué dispositivo móvil se realizó la encuesta, porque de esta manera podríamos detectar problemas en el funcionamiento del GPS si detectamos que unas cuantas entrevistas sistemáticamente tienen la localización mal. Podemos obtener una serie de metadatos añadiendo simplemente unas líneas al principio de nuestro formulario. Si añadimos la línea Start, obtendremos la fecha y hora de inicio de la encuesta. Si añadimos la línea End, tendremos la fecha y hora de la finalización de nuestra encuesta. Si entramos la línea Today, tendremos la fecha de la encuesta. Tenemos otras posibilidades referentes a la identificación del dispositivo móvil. Device ID para obtener el e-mail, Suscribe ID para obtener el IMSI, International Mobile Subscriber Identity, el e-mail, el número del teléfono, etc. Como deberíamos introducirlo al principio de nuestro formulario, el resultado sería este. Las primeras líneas tendríamos la hora de inicio, la hora de final, la fecha de la realización y números de serie del teléfono, el número de serie de la SIM, el número de teléfono, etc. Y a partir de la siguiente línea empieza propiamente la encuesta a realizar. Para concluir todo esto, vamos a realizar la segunda actividad. Al formulario que ya realizaron en la primera actividad de este bloque y siguiendo los ejemplos del vídeo, añadan metadatos, comentarios a las preguntas y traduzcan las preguntas a una segunda lengua, la que ustedes prefieran, manteniendo la primera. Una vez hecho todo esto, suba a FormHub, entre unos cuantos puntos, mínimo de 5, en su teléfono móvil, suba los resultados a FormHub, entre y baje los resultados en un formulario Excel y compruebe que obtuvo los resultados que esperaba. Aquí acaba el tema de la introducción a la sintaxis XLS Forms. La semana próxima continuaremos con más tipos de preguntas, con preguntas múltiples, con chequeos, con repeticiones, para poder hacer formularios más complejos y más interesantes. Si tienen dudas, si tienen problemas, no duden en comentarlo en el foro y utilicen el foro como foro de discusión para resolver dudas, para poner ejemplos y para compartir materiales. Nos vemos en el foro y hasta la semana próxima. Gracias.